Quisiera tenerte aquí en mis brazos No puedo aceptar que te perdí Qué lindo fue cuando nos quisimos El amor que compartimos De pronto todo acabó Fue mucho el amor que compartimos Qué lindos recuerdos llevo en mí Nunca olvidarás el amor que yo te di De pronto todo acabó Dime qué fue lo que sucedió Yo no quería perder con tu amor Ahora que me encuentro en soledad Ya no tiene caso irte a buscar Quisiera tenerte aquí en mis brazos De nuevo te hiciera muy feliz Mis juramentos para siempre amarte Oh, 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 oh Siempre felices los dos Dime que fue lo que sucedió Yo no quería perder con tu amor Ahora que me encuentro en soledad Ya no tiene caso irte a buscar Ya no tiene caso irte a buscar Ya no tiene caso irte a buscar